saqué la nuclear y yo ni en cuenta deben probarlo definitivamente deben probar sabías que es posible conseguir code points gratis mis amigos de geek freedom tienen una serie de pasos métodos y aplicaciones que tú puedes consultar para conseguirlo simplemente ve al enlace que tienes en la descripción y consulta su página web esta realmente ya es una técnica que yo conocía desde hace bastante tiempo es bastante utilizada en el mundo de del gaming en touch en ipad en teléfonos muchachos porque esto ya se utilizaba desde mother combat 3 mother combat 4 mother combat 5 bullet force etcétera poner un puntito algo que no algo del hud que tú no utilices en medio del punto de mira y la opacidad tú la decides a ver esto no es complicado de entender sinceramente yo prácticamente no lo usaba antes no lo consideraba útil si ya tienes el punto rojo para qué quieres poner ese tener esa cosa que te puede llegar hasta estorbar sin embargo vamos a ver si realmente funciona si realmente te ayuda en algo en ese momento para hacerte sincero no estoy sintiendo gran cambio cuando si sientes que te apoya es cuando vas a disparar de cadera para los que no sepan a qué me refiero con disparar de cadera es básicamente disparar sin apuntar disparar sin meter mirilla disparar en fin creo que ya fue creo que ya fue bastante bastante claro por cierto estamos jugando una partida de dominio en nuke town nuke town o como le quieran llamar con la ak 117 en esta ocasión no es la balloons es la que te dan al llegar al nivel maestro el rango maestro y bueno creo que te da exactamente la misma habilidad simplemente cambia el aspecto el aspecto del arma este puntito no es nuevo lo repito no es nada nuevo no es algo que no puede ser que paliza no es nada nuevo no es algo que que me haya inventado yo para nada muchachos esto está en el gaming touch gaming desde hace mucho tiempo muy utilizado por mucha gente principalmente por los snipers a veces te da un poquito más de precisión esto es cosa de que tú lo pruebes pero ahora que yo lo estoy usando en esta en esta partida en ese momento te podría así decir que me siento cómodo utilizándolo me está ayudando sobre todo a ver a ver a ver yo creo que sigue creo que ahora que lo estoy mirando mejor doble y doble ahí creo que había dos ahí o tres creo ahora que estoy mirando mejor sinceramente creo que si deben probarlo no estamos jugando obviamente en partida igualada estamos jugando en partida normal para los que no no entiendan eso así que no 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 pasa nada viene uno y a largas distancias se nota a largas distancias creo que me gusta a largas medias distancias de cadera de cadera es lo mejor de cadera es lo mejor me siento no sé en tu jugabilidad no cambia del todo cambia como en la sensación en la sensación al apuntar en la sensación de al disparar creo que vale la pena que lo prueben muchachos me siento demasiado cómodo en este momento no sé no sé si me entiendan y no me crean tampoco muchísimo pero es como si es como si muertos dos aquí es con sí no sé como si fallarás menos balas así es como yo lo siento mientras mi torre está despedazando gente a ella tenemos otra vez el uav y concentrarse un poco en la partida porque porque mis compañeros que no están apoyándome mucho esta gente aunque son rango bajo creo creo paréntesis creo que son reales aunque sean rango bajo todos están defendiéndose deben probarlo muchachos deben probarlo y ya la opacidad ustedes la cambian respecto a sus gustos respecto a ustedes como lo vayan probando recuerden perdón por frayar tantas balas recuerden que yo juego sin la ayuda de tiro así me gusta más y tal vez esto para dar headshots pueda ser mucho mejor a ver en este momento estoy algo confundido porque sinceramente no sé qué recomendar esto lo me lo preguntaron vía twitter me dijeron oye y esto que se podía hacer pruébalo lo estoy probando ahora mismo y no sé qué recomendarte lo que yo se me viene lacamente ahora mismo es pruébalo pon el puntito ese de correr que es el que menos utiliza creo que nadie lo utiliza ponlo ahí justo en medio de la cruceta de hecho en el hud se puede ver justo en medio de la cruceta y yo creo que te puede funcionar te puede llegar a funcionar algunos que otros no tengo una espalda algunos que otros no pero de cadera principalmente creo que creo que auxilia o bueno es cuestión de sensaciones es cuestión de de sentir porque porque no 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 te lo puedo explicar con palabras en sí hubiera que son todos de espalda no te lo puedo explicar con palabras en sí hubiera quien pero lo que sí te puedo recomendar es que lo pruebes no me quedé sin balas me quedé sin balas no recogió carroñeros en serio no he recogido carroñeros que hago a ver bien entonces por el pasillo de el pasillo de acá doble con halcón triple con halcón por fin hice algo en el alcón yo a ver hay uno que arriba no creo que hay una tengo en la espalda no falle o sea me mate yo tenemos nuclear tenemos nuclear muchachos vamos a quitarlos del área de b tenemos no que así que pruébalo me saqué la nuclear y yo ni en cuenta deben probarlo definitivamente deben probarlo creo que lo voy a seguir probando no me lo voy a quitar por el momento me gustó me gustó bastante mis sensaciones es de seguridad más que nada es como que puedo disparar más de las más a la cabeza y puedo fallar menos balas pruébalo definitivamente tienes que probarlo porque porque puede ser que si te sientas cómodo si no te sientes cómodo simplemente quítalo y ya está pero pero es algo que tengo que compartir con ustedes porque es simplemente una pequeña modificación al al hud y puede ser que te ayude a mejorar tu precisión bastante así que muchachos es mi aportación por el día de hoy muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por estar ahí detrás apoyando compartiendo y aportando y nos vemos en un siguiente